No hubiera sido ningún problema respecto al carrete a pasarla bien con los amigos, pero hay personajes, multimillonarios, famosísimos, actores de cine, así como también increíbles músicos, que han llegado a pisar la banca rota. Se supo, 50 Cent, pueden creerlo, este hombre entre el año 2014 y 2015 ganó, se embuchó 100 millones de dólares y hoy debe 5 palos verdes que no puede pagar. ¿Cómo? No puede pagar porque esta es solo una de las tantas deudas que este hombre ha adquirido. ¿Pero cómo? Por vivir en la pulencia, por no haber ahorrado nunca, por gastar en lo que no necesitaba y tener una colección de friolera que hoy día ha sido declarado. Y con contador, compadre, al lado, este hombre no tiene un mango. No es que pasó de 5 millones a 1 millón, pucha precio. No, no tiene nada. Cagó. 5 millones le debe al Estado por haber publicado un video erótico con su expareja. Lo demandaron, no tiene cómo pagar. Le debe 28 millones a una empresa discográfica. Le debe millones de dólares a su padre que en algún momento le pasó billetes, le prestó, compadre, efecticen. ¡Cagó! ¡Cagó! Ahora, ni siquiera es 50 centavos. Claro, claro. ¡Cantos centavos! Pero ahora, así. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Cómo alguien con una cantidad de plata tan estratosférica como 100 millones de dólares en un año puede quedar con 5 millones abajo? ¡Fácil! ¡Alfate! Es la gente que no tiene cultura del ahorrar, del tener dinero y todo. Y, sí, de la cultura de la especulación, mi vida. Salir, invitar a todo el bar. Salir, invitar a todos los hombres. Y ahora en mina, vamos al mejor lugar. Mejor, yo pongo todo, yo... Hacerse el especulador. O sea, como dice la May, cuando ganamos una gran cantidad de dinero o una suma importante, un millón de pesos, eso significa que nos volvemos locos y empezamos a gastar. Claro. ¿Covermo? ¿Pasote? Nosotros tenemos una vida bien distinta al resto de las personas, al resto de gente que nos está viendo, por ejemplo. Porque nosotros tenemos un sueldo, pero hacemos muchos pitutos. Todos aquí hacemos harto pituto, te animamos, hacemos cosas. Cuando te llevan para hacer un pituto, los pitutos se pagan bien. Sí. ¿Qué haces con esa plata? La invierten, la ahorran. La ahorran. O se la despilfarran. Pero es que, ¿sabes qué? Como artista, yo sé que... Y fotógrafa. Y fotógrafa también. Que... Que, ¿cómo se llama? Que no siempre voy a estar con un contrato, ¿cachai? Que hay muchos momentos de la vida en donde uno no está trabajando. Y es por eso que, por ejemplo, si yo tengo un contrato de tres meses, esos tres meses me duran para seis meses. Yo ya aprendí a vivir con una plata y aunque gane diez veces más tiempo... Y lo que sobra lo juntas. Claro, porque yo ya me organicé para vivir de una forma, y vivir de una forma bien, ¿cachai? Fíjate que quizás la Alison dan el clavo porque sepan ustedes que el Estado hace muchos años, lo haga bien o lo haga mal, inventó lo que se llama la retención de impuestos por boleta, que es el 10%. La devolución de impuestos. Y después te lo devuelven. Sí. ¿Saben cuál es la razón, motivo de existencia de eso? No. Es que tú esa plata la ahorres. Volteras. Volteras. ¿Quién ha ahorrado esa plata? No. Con todo lo han gastado, pero así... A mí me salva... Absolutamente. Para gastar en lo que, no sé... Yo siempre tengo... Oh, cuando me llegue la devolución tengo que pagar esto. Entonces me llega... Ya lo tenéis gastado. La mayoría de las personas se gastan la plata porque ya lo tienen pensado. El aguinaldo. El aguinaldo 18 está gastado. Bueno, compadre, este sábado o estos próximos meses tengo un evento, me van a pagar tanta plata y ya la gastaste. Y la pagó con lo que viene más adelante. Que era su horror, compadre. Fue lo que le pasó a Firti Sena. Hay que ahorrar, viejo. Yo estaba pensando en... Bueno, primero debería cobrar así como para que le tocaran las calubas. No, 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 no. Me encantan sus canciones. Me da mucha pena que esté en la banca rota. Porque lo encuentro... Sí, yo lo encuentro... Para mí es como casi una eminencia. Si ves todas las canciones... Entonces me da mucha pena que esté en esa situación. Pero qué pena si lo se lo comió. Ya, pues está bien. Está bien que se lo comió y se lo gozó, pero tiene también una educación distinta a la tuya. O sea, yo creo que por algo llegó a ese punto. Pero... Por eso, pero tiene esa suerte. Con su auto, con su discoteca, con su tople en su casa. Todo hipotecado, no tiene un paso Pero atención, hay algunos que aún estando en bancarrota No lo reconocen Y es una persona que algunos lo consideran que no sea tanta plata Pero vive entre la absoluta pobreza Y que no puede pagar 3 millones de pesos ¿Saben de qué estoy hablando? De Rubén Aguirre El señor profesor Mira, vale ¿Cómo es que este hombre quedó en la bancarrota? ¿A qué se debe esta deuda de 3 millones de pesos? Chilenos, nacionales, que él se ve imposibilitado a pagar ¿Por qué este hombre en las entrevistas no es capaz de reconocer que Muy querido, muy famoso será Pero hoy día no tiene un solo peso en el bolsillo?